¡Ey! ¡Qué! Vamos a darle a Bandana a Felocidad. Llevo las gafas de rayos X porque quiero ver qué utilidad tiene realmente, porque dice que permite ver los objetos y los enemigos, pero es que eso en este juego se puede ver ya de por sí. Entonces no sé si te revela la ubicación de las escaleras o algo. Por eso quiero probarlo. Sí, 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 estoy listo. ¿Todo preparado? Por supuesto. Muy bien, pues deberíamos aprovechar para descansar y partir mañana al alba. Pues mañana al alba partiremos hacia la Caverna Magma. ¡Ojo! Vamos a tener un sueño. Con Gardevoir. Estoy soñando de nuevo. Gardevoir. Mañana es el día, ¿verdad? Pero entrarás en las entrañas en la Tierra. Sí. Tiene pinta de ser un lugar imponente. A ver qué tal se nos da. Todo irá bien. Estoy segura de que tendrás éxito aspecto. Tienes todo mi apoyo. Estoy contigo. Gracias, muchas gracias. Ahora tengo más ánimos para emprenderte esta aventura. A todo esto... Gardevoir. ¿Podrías decirme algo? ¿Cómo es el lugar en el que voy? Y Groudo. Lo siento. Me temo que no sé nada al respecto. No pasa nada. Pensé que quizás sabrías algo por lo que dijiste. No, solo que diré ahorita de ánimos. Al lamento. No, no te preocupes. No pasa nada. Gracias por intentar animarme. Pero... sí que puedo ver algo. ¿El qué? Tu papel acabará pronto. ¿Mi papel acabará pronto? Te convertiste en un Pokémon para cumplir un papel. Fue eso lo que te trajo aquí. Y ahora ese papel... casi ha terminado. Explícate, Gardevoir. ¿Qué papel es ese? Porque voy a convertir en un Pokémon. Cuando llegue el momento... cuando todo haya terminado... Hablaremos sobre eso. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Como diría Maldini. Vámonos. A la mañana siguiente. Ahora se va a cavernar más mal. A liarla. Cavernar más mal. A ver, vamos a tener problemas. Igual que tuvimos en el Monteigno. Porque vamos con... Con un Charmander. Y... Y tendremos que tirar de Pikachu mucho. Y de Absor. Bueno, si ya despectas. ¿Has descansado? Por fin. Solo de salvar al equipo de la cazón. Gardevoir. Prometido aclarármelo todo cuando terminase esta aventura. ¿Se les ha avisado la aventura de la que hablabas? ¿Me lo contarás todo si respetamos al equipo de la cazón? Oye. ¿Qué haces el pez malo? Venga, vámonos ya. No, no es esto. No es esto. No es esto, crack. No es esto. No es esto. Vamos hacia la caverna Magma. ¿Me obliga a ir a la caverna Magma? Si yo de repente decido ir a otra. Porque antes no me dejaba por los preparativos y tal, pero... Nah, vamos a ir a la caverna Magma. Vamos a dejarnos en tonterías. Y vamos a ir para allá. Aquí estamos. Gros donde se encuentra en esta caverna subterránea. Vaya. Ahora fluye por doquier. Me tengo que ver a hacer un calor sufocante en la cueva. Creo que esos dos equipos de rescate ya estarán dentro. Bueno, vamos a darlo todo, como siempre. Pues venga, pues vamos. Pues vamos, pues vamos al lío. Que va a ir nada más, va. Vale. Vale. Bueno, de momento, Raticate y un salario no nos va a molestar demasiado. Llevo los movimientos enlazados. Llevo los movimientos enlazados porque puede ser útil llevar los movimientos enlazados. Vamos por otra cosa. Llevo demolición en la guerra de dragón porque lo vamos a enfrentar a Groban, ¿vale? A Absol creo que también le hace algún movimiento, ¿eh? Me suena. Me quiero sanar que sí. ¿Cuántos pisos tiene la caverna Magma? Pues diría que tiene más de 20, ¿eh? Diría que tiene más de 20 pisos. Ahora mismo no sabría deciros cuántos exactamente, pero... Yo diría que son más de 20, ¿eh? Esto va a ser... esto va a ser largo, ¿eh? Esto va a ser largo y hay que prepararse para lo peor. Y dejadme un segundo. Tengo aquí puesto escaleras o objetos. Escaleras, escaleras. Vale. Vale, vale, vale. Solo quería comprobarlo. Vale. ¿Se han salido fuera? Bien. Lo suyo sería reclutar alguno, ¿no? No sé si me va a dejar reclutar Pokémon aquí. Espérate, espérate. Me he equivocado. Ahí está. No era necesario hacer el movimiento enlazado, pero bueno. Vamos a ver. Vale, escaleras. Piso menos dos. Vale, ojito a esto, ¿eh? Ojito a esto porque es lo que digo. Va a ser un territorio bastante largo. Seguramente nos va a ocupar todo el episodio de hoy. Y veremos si conseguimos vencer a Groudon a la primera. Espero que sí. Pero nunca se sabe, ¿eh? Vale. Sans Río se quiere unir. Bien, perfecto. Cuanto más seamos para enfrentarnos, sobre todo a Groudon después, va a ser mejor, sin duda. Pasa un camión por aquí. No sé, estamos en cuarentena y pasan camiones. Vamos a pensar que es un camión que tiene que pasar. Vamos a pensarlo. Vale, evolución a Groudon este Nido Queen. Vale, cae, perfecto. Y aquí todos nos hacen meter nuestro foco. Creo que no hay Galdosas por aquí para recuperar un ataque especial, pero bueno. Bueno, pues sí que había. Sí que había uno por ahí. Vale, ojo a los Pokémon que aparecen por aquí. Estamos hablando de Nido Queen, de Nido King. Ojo de eso. No son un poco flojos, ni mucho menos. Vale, necesitamos que vayan ayudando, ¿eh? Necesitamos ayuda porque esto va a ser algo complicado, sin duda. Vale, evolución a Groudon. Vale, cae. Hombre, si consiguiésemos reclutar a un Nido King o un Nido Queen, ojito, ¿eh? Ojito porque podría ser, sin duda, algo muy interesante. Aunque de momento parece que no lo conseguimos. Vale, Graveler. O sea, no sé si yo estaba luchando abajo contra alguien. No sé contra quién. Joder, ataque adicional con el ataque enlazado. Con el metido cuatro golpes, ¿eh? Al Graveler. Madre mía, algo así a Groudon estaría muy bien, ¿eh? Para quitarlo de medio rápido. Bien, piso menos cuatro. Los pisos no son difíciles, lo que pasa es que son muchos. Vale, pero no son pisos difíciles. Vale, Graveler que desaparezca, por favor. Y creo que voy a pasar del objeto. Porque si me voy hacia el objeto va a venir el Pokémon enemigo que hay por allí y no me apetece. ¿Hay una sala ahí con un montón de objetos? Eso no es una tienda Kegleon, ¿no? No parece ser una tienda Kegleon. Está muy disperso. ¿Será un Nido de monstruos? No sé si será un Nido, ¿eh? Porque hay muchísimos objetos ahí. ¡Oh, Niggle King! Nido King, si quiero Nid, perfecto. Pues vente para acá. Vente para acá de cabeza. Ahí lo tenemos, ¿eh? Aquí tenemos la sala esta con... ¿Qué he estado diciendo? Y efectivamente es un Nido. Tenía toda la pinta de Nido, ¿eh? Esto tenía toda la pinta. A ver, tenemos un objeto. Tenemos un objeto para los Nidos. Que es... Letalosfera. Necesita un golpe a todos los enemigos que se encuentran en la misma sala si acierta en el blanco. Aunque falla a veces puede resultar muy útil en un Nido de monstruos. Vamos a usarlo. Ah, pues ha fallado. Ah, pues muy bien. No sé en cuántos ha fallado, pero no en pocos, precisamente. ¡Hostias! ¿Qué ha hecho? Magnitud 8. ¿Qué no ha hecho Magnitud 8? Nido King también ha caído. Joder, qué... Nos acabamos de comer dos semillas revivir así de gratis. Así de gratis nos acabamos de comer dos semillas revivir. Pues a ver, aquí hay que usar alguna esfera. Eh... Detiene esfera. Deja petrificado. Sí, yo creo que vamos a usar una detiene esfera. Vamos a usar una detiene esfera. Y vamos a ir calentando poco a poco. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir entrando. ¿Vale? Y una vez estemos todos dentro, que es ahora, vamos a ir atacando. ¿Vale? Y que todos vayamos atacando. Vale. Vamos a atacar a este... Joder, tío. Es que se ha ido el Pikachu allí, tío. Arriba. ¿Dónde va el Pikachu allí arriba, tío? Si tenemos al Crobat aquí al lado. Vale, Sancio se quiere venir. Que se une. Que se une el que me haga tanque con ese Crobat. Porque el Crobat, claro, ha recibido daño por la pirata en general. ¿Qué le ha hecho? Creo que le ha hecho desenrollar. No, desenrollar, ¿no? No sé qué le ha hecho, pero... Pero vamos, que te lo firmo, ¿eh? Te firmo lo que hayas hecho. Vale. ¿Y esa trampa qué es? Trampa, hombre. No se ha accionado. Pues mejor. ¿Fuera Graveler? Ojo, Graveler se quiere unir también. Pues nada, pues únete. Únete y con Graveler somos 8. No, con Graveler somos 7. Nos quedaríamos más. Vale. Vamos a atacar a este Nidoqueen, sí. Creo que lo voy a reventar yo, ¿no? Sí. No se une Nidoqueen. Vale, pues no pasa nada. No, quizá no tendría que haber hecho pirotendía, ¿no? Ha muerto la pirotendía igualmente. Madre mía. Vamos a matarlos a todos, ya que estamos. Están petrificados, tío. Es fácil ese matar a lo mismo. Vamos a hacerle un sofoco a este Crobat. Lo voy a matar sobre todo, pero a ver si se une. Ya que están petrificados no me pueden atacar ni nada, tío. Y un Crobat, pues, nos vendría bastante bien. Vale, Graveler, Graveler, Carveler. Pues, estamos listos. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver, que me he comido aquí ahora todas las trampas de la vida. No me jodas, no llevo manzanas. No, tío. Me lo hago liado. Me lo hago liado. No llevo manzanas. No llevo manzanas. Vale, vamos a hacer una cosa, estamos en un nuevo piso. Spectre ya va a estar limitado. Spectre lo vamos a tener limitado. Voy a ponerme las gafas de rayos aquí, tío. No sirve para absolutamente nada. Es que no sé si hay opción de desactivar el ver los enemigos y los objetos. Si existe la opción de desactivarlo, pues entiendo que la gafa de rayos X tiene una utilidad. Pero es que no sé si existe esa opción, la verdad. No tengo ni idea. Bueno, tenemos aquí varios things. Vamos a ir dándoselos a Spectre. Que con Spectre la hemos liado un poco. Más que con Spectre con la comida. La hemos liado un poco con el hecho de... De no traer nada de comida, batería baja. Bueno, vale. Algo más. Algo más, por favor. Estamos en el piso de menos seis y la estamos liando muchísimo. La estamos liando, pero... Pero a niveles importantes, ¿eh? Vale, venga. Vamos ahí al último thing. Y vamos a empezar a tirar. Claro, la cosa es... ¿Qué tengo yo con Dark para un Sans, digo, por ejemplo? Tengo poca cosa. Por no decir nada. Entre Crobat, por ejemplo, no vamos a tener problemas. Vale. Pero, pero ojo, ¿eh? Ojo que no va a ser fácil esta caverna de gafa. Piso 1-7. Hay un Stardew. Un Stardew, tío. De repente un Stardew aquí en medio de la caverna más madera de la nada, tío. Pues ahora, ahora veremos qué se puede hacer contra ese Stardew. Vale, aquí vamos a tirar de cola férrea. Cola férrea y a mago. Bueno, ataca con la piratendia desde distancia. Bien. Bueno, Especcioner nos va a aportar cosas desde ahí atrás. Es lo único, lo único. Bueno, que nos va a aportar cosas con la piratendia. Puff. Volver más tarde. Vamos a volver más tarde. No tengo manzanas. Ni tengo manzanas ni sé si voy a conseguir manzanas. Espector he recuperado gracias al talento paso a paso. No tengo ni idea de qué talento es ese. Pero. Si sirve para recuperar PPS. Joder, perfecto. No lo agrabe leer que nada, ¿no? Hay objetos por ahí. Vamos a. Joder. Por favor, golpea. Vale. Vaya aranja. No, de momento no. No hay enemigos a la vista. Ahora sí hay enemigos a la vista. Ataca, Espectre, por favor. Matase, Crobat. Gracias. Eh, no, no. Estoy quieto, tío. El automático, ¿por qué se va a aportar el enemigo? Vale. Sigue por aquí. Espectre que recupera ahí unos pocos DPPs. Cogemos esto. A meter día soleado. Eh, vale. A meter día soleado. Bueno, no creo que me interese mucho. No. Hay otro a meter por ahí. Y él está. Yo solo tenía que quedar ahí porque aquí no hay ninguna manzana. Y yo no tengo manzanas encima. ¿A quién se le ocurre ir sin manzanas? Pues a mí. Sí, seguro que quiero continuar. A ver, como creer no. Como creer quiero levantar a Pokémon, pero es que no puedo. Y si no puedo, pues no puedo. Si es que es lo que hay. Es que no. No puedo bujar más. Vale, voy a volver, tío. Eh, puff, 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 puff. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos este Magbar que... Que creo que va a ser lo mejor, la verdad. Se ha quemado el Sansryu, tío. Tiene cuerpo ya, el Magbar. Pues el Sansryu, que más no te vas a quedar, ¿sabes? Eso ahí arriba tiene toda la pinta de ser otro anido. Le voy a dar la valla, quizá no tendría que haberse la dado. Porque es un Sansryu de mierda. Pero, pues, ya, ya, ya se la he dado. Quiero fuego, no me quemes, por favor. Vale, no me he golpeado. Gol a volteo. Doble golpe de gol a volteo. Perfecto. Y subimos a nivel al 28. Vale, perfecto. Cuando me quede sin comida aquí, tendré que darle... Tendré que pasarme a Absol. Cuando me quede con la tripa vacía. Porque no hemos encontrado nada, no, te metas ahí. Me voy a meter a ver si están las escaleras. Vale, no están las escaleras. Vale. No están las escaleras. Vale, eh... Petroesfera. Sí, vamos a usar petroesfera. Vale. Eh... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Mudar de árbol. Joder. Eh... Vale, pues... Pues hay que matar a árbol. Hay que matar a ese árbol. Vale, pues hay que matar a ese árbol y hay que matar a este otro. Vale, me habría que caer, ¿no? Hostia, es 34 PS. Un picotazo venenoso. ¿Estamos con todo o qué? Vale. Eh... ¿Qué ha cogido ahí? Fija Climasfera. No sé qué es esa mierda, pero... ¿Esto qué es, tío? Ah, que es un objeto. Una... Una Grimerola. Grimerola, perdón. Yo creo que esto se va a quedar aquí petrificado, ¿sí? Sí. Vámonos. Bueno, nada. ¿El juego quiere ir por aquí? ¿Por esta? Espérate. No, no es por aquí. Es por esta. Pues no sé por aquí quieres ir por esta, sino por esta. Nada, crack. Voy a tratar con el juego también, ¿eh? Me acabo de meter una... No, no voy a revivir la sanción. Joder. Pero si es que no se ha reventado todos. Pero... Pero es que Magnitude ha metido. ¿Otra vez ha metido Magnitude 8 o qué, tío? ¿No puede meter un poco menos de Magnitude o qué? Váyatela con el Gravel, tío. Sí, si quiere unir. Y si quiere unir, el Gravel. Si quiere unir. Pues un ET. Es un... Un ET. Un ET. Pero vaya tela, tío. No, no, no. No me vaya a arranjar nadie. Vamos a ver. Vamos a ver. Si todos estos están precantificados. Bueno, pues no. Hay un árbol que hay... Hay un árbol que hay liando. Ah, por favor. Podéis matar al árbol. Vale. Había dos árboles. ¿Cómo que he usado esos focos, tío? Pero que está... Pero, pero... ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué están haciendo estos focos? Ya no sé qué están haciendo, tío. Vámonos. Vámonos, por favor. Vámonos ya. Vamos a pegar al árbol. Venga. Tío, el árbol que se aguanta demasiado. Me ha congelado. Me ha congelado, tío. Me ha congelado un colmillo de oro. Pero esto es un foco, ¿o qué? ¿De dónde va el árbol que esté? Vale. Hemos superado el piso 8. Madre mía. El 8. El menos 8. Hemos superado el menos 8. Madre mía. La que nos espera aquí. Bueno, pillo ese Eter y vámonos. Y vamos a darle un enter máximo a Spectre porque está... Está con las pilotecnias ahí que va recuperando, pero... Venga, recuperarás todas, tío. Vale. Vámonos. Vámonos. Caverna más, más. Piso menos 10. Vale. Ya. Hola, Osmar. ¿Qué tal? Vuela, vuela, voltio. Si tienes cuerpo llama y no quiero quemarme. Uf. Absor se podría haber quemado de una forma más... Tum... Pero no lo he hecho. Y menos mal. Vuela, voltio por este Magwail. Vale, pirotecnia es fuera. Pirotecnia es fuera. Buenísima. Vale. Siguiente sala. Nada. Arbok. No tengo nada para hacerte. Te voy a... Paralizar. Para que Absol te ataque. Ahí está. Y Arbok... Y Absol te mata. No quiero saber nada de ese Magwail. Hay otro Magwail por ahí. Tampoco quiero saber nada de él. Por favor, baja. Vamos a ver. No vamos a darnos una vuelta, tío. Que vengas por aquí, hostia. Que hay un objeto aquí. ¿Y aquí no sabes qué hablaras? Pues no están, tío, pero... ¿Por qué te dice que estaban aquí? Que quería venir con tanta existencia. Pues aquí tampoco hay nada, ¿eh? Pues aquí tampoco hay nada. Pues aquí tampoco hay nada. Mira dónde están las escaleras. ¿Por qué querías con tanta existencia ir por ahí arriba? Vaya, vaya tela. Vale, hay un nido ahí abajo. No me voy a meter en el nido, ¿eh? Voy a intentar evitar el nido. Si podemos evitar el nido, lo voy a evitar. Vamos a mirar en las otras salas. Y evidentemente, pues si se está en el nido, pues habrá que ir al nido. Pero vamos a intentar evitarlo, porque no sé si tengo esferas, ¿eh? Quiero pensar que sí, pero... Pero no estoy 100% seguro. Vale, una de ti esfera. Eso creo que... Eso creo que nos va a servir, ¿eh? Porque tiene pinta de que nos vamos a tener que meter en el nido. Vale, pues... Hay que hacer un tercer cambio. Bueno, un segundo cambio. Para tener un tercer líder. Porque no... No tenemos... No tenemos comida. No hemos encontrado tampoco ni una sola manzana, ¿eh? Vale, que esto era un nido ahora bastante evidente. Que hay objetos que me pueden servir. También. Que tenemos una de ti esfera. Dos de hecho. Pues esta. De ti esfera. Y a coger todo. Venga. Venga, vamos a ir cogiendo todo. Con tranquilidad, con calma. Vale, vamos a ir cogiendo estos pokés. Y cogiendo, y cogiendo objetos por ahí. Y cogiendo, animaos, animaos. ¿Qué he cogido? Han cogido 65 pokés. Anulosfera. No sé para qué vale eso, pero... Comida. ¿Eso se puede comer? Llena en parte la tripa, pero que también causa diversos estados perjudiciales. Vale, eso se puede comer. De momento no voy a hacerlo. Creo que no tenemos necesidad. También podemos comer las semillas comunes. Pero ya no es muy poco, tío. Ya no es muy poco, pero... Sí, las podríamos comer. Pero venga, venga. Vamos a avanzar de piso. Piso menos 13. Tipo de trazo venoso. Giro fuego. No te quemes, no te quemes, no te quemes, no te quemes. No, no se queda, pero está... Está ahí cogido. Ojo, más mal se quiere unir. ¿Te puedo llevar a casa? ¿Sí? ¿Te puedo llevar a casa? Pues vente. Pues vente, más mal. ¿Tenemos sitio? Sí, tenemos sitio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Se nos muere el Nidoking? 15 PS. 15 PS lo va a aguantar, ¿no? Es increíble. Más mal se nos une. Pero si yo estoy gastando los girofuegos. Aquí creo que nos estamos metiendo en ruina, ¿eh? Otra vez. Vamos a intentar evitar esto, ¿vale? Vamos a intentar evitar eso porque tiene pinta de otro nido. Tío, está esto petadito, ¿eh? Está la caverna magma graciosa, ¿eh? Está graciosa la caverna magma. Bueno, pues en esta sala habría encajado mucho más un nido. Vale. Hostias, 48 PS. ¿Pero dónde me va el magma, este? ¿Pero dónde me va el magma, este? No tenemos una semilla... No se me da sueño, tío. No se ha muerto, tío. Tóquete los huevos. Si me quita 48 PS a esa distancia, ¿cómo se supone que yo tengo que vencer a este tío? Y va a matar a Dark. Si me quita 48 PS a esa distancia. Lo que significa que me mata de dos golpes. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Si me está golpeando a cuatro distancias. No, no, Darkseid ha ido a su casa. No, no, si es que Darkseid ha ido a su casa. Tengo una revive esfera de estas. No sé si podría usarla. Mira, lo que está haciendo el mancarco ahora mismo es exactamente lo que estaba haciendo el magma antes. Que es lo que yo hago con Spectre, pero claro... Pero yo me enfrento a mil enemigos. ¿Sabes? En fin. No sé cómo me voy a ganar todo esto. Estábamos, a que sí, que solo puedo usar ataques. Solo tengo ataques. Vale. Pokés. Pongo a wild. Spectre, tira tú delante, anda. Tupo a cero, te lo cargas. Sí, se lo carga. ¿Sube a Upsol? Creo que sí, ¿no? Sí, sube a Upsol al 33. Tenemos una nebiosfera. Que quizás sería interesante usar. Detección. No, creo que no voy a prender detección, tío. ¿Detección para qué? No, no veo la utilidad. No veo la utilidad que le puedo dar yo a detección. Vale, vamos a atacar a este aquí, al tope. Cuchillada y tajumbrío. ¿Lo cargas? Vale, sí, se lo carga. Hay un Pokémon ahí arriba. ¿Quién es? Un mago ahí. Joder, se lo ha cargado a los andes, tío. Pues perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué viene por aquí Upsol, tío? Si esto ya lo hemos visto. Upsol, ¿qué es tonto? ¿Qué es tonto, Upsol o qué? No sé si es tonto. Puf, a cargo, ¿qué tal? Ataca rápido. Y atacamos otra vez con esto. Un cuchillada y tajumbrío. Y todos contentos. Piso, menos 15. Piso, menos 15. Vale. Maguay, ¿qué tal? Ojo, esa pitotendia ha estado muy fina. Un cuchillada y tajumbrío de nuevo. Vale, se mete ahí en esas alas, echa un ojo, ve que no están las escaleras y se va. Realmente eso es lo que tendría que hacer siempre. Vale, seguimos por aquí. No. Aquí, sí. Vale, vámonos. Piso, menos 16. No sé cuántos pisos tiene esto. No sé cuántos tiene, pero hay que seguir ahí. Y hoy vamos a acabar luchando contra Graudon. Si no, muero antes, claro. Si no muero antes, acabaremos hoy luchando contra Graudon. Vale. Eh, voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Para, para, para. Vamos a hacer una cosa. La griberola... Eh, no. Espérate. Vamos a usar una semilla común. Que, por cierto, me he quedado... Sí, me queda una semilla revivir. Me he quedado. Que creo que la habré encontrado ahora, porque si no vamos a vería... Habría revivido a Dark. Le vamos a recuperar un poco la tipa a Spectre. Vale. Para que recupere los PS, porque no nos está recuperando. No, no, no. No está recuperando los PS, lleva un rato a mitad de vida. Tomás. Y se quema Absol, lo que nos faltaba. Menos mal que están aquí las escaleras. Vale, pero ahora veis que Spectre se está recuperando la vida, por lo menos. Algo, algo. Yo paso ese Coffin. Hay mucha gente ahí, tío. Lo vais a cargar en un momento. Vale. Seguimos, 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 seguimos. Hola, Coffin. ¿Qué tal? Adiós, Coffin. Spectre ha perdido la tripa, tío. No sabía que los que no utilizas pierden la tripa, tío. Supongo que la pierden, pero a menos ritmo. Bueno, de todas formas, ha recuperado bastante. No voy a lanzar más semillas, ni voy a lanzar nada más, porque no sé hasta qué punto vamos a poder aguantar. Coffin se querían unir. ¿Tengo sitio? Coffin se unir, el equipo está lleno. Pues hay que quitar a un Graveler. Este tiene talento de lanzador, este no tiene nada, pues este vale. Adiós, Graveler, gracias por participar. Vale, Pokés, más Pokés. Y Revive Esfera Multi, vale, eso deberíamos usarlo. Pero eso, claro, deberíamos usarlo... Yo creo que lo vamos a usar después del descanso. El descanso no sé cuánto queda, no sé si el piso 20. No sé qué piso será, vale, pero cuando lleguemos al descanso seguramente use el... O bueno, quizá después del descanso vuelve Dark, no lo sé. No tengo ni idea, tío, de lo que puede pasar. Vale, me encargo, fuera. Hola, me encargo, ¿qué tal? Y en el descanso voy a coger manzanas. Que creo que... Creo que no, nos va a hacer falta seguro. ¿Qué ha pasado ahí? No, no, no sé qué ha pasado ahí. Yo he visto de ahí, de salir... Yo he visto salir muchísimo a fuego. Tierra viva. ¿Pero cómo que es tierra viva, tío? Joder. Manda huevos, tío. Manda huevos. Tío, los ataques estos a distancia y que revientan a todo el mundo, tío. Esto es solo... Bueno, tío, esto está rotísimo. Es que esto está rotísimo, tío. Es que está rotísimo, tío. Una tierra viva, un terremoto... Es que está rotísimo. La pirotecnia, además, van también desde... Desde cuatro bloques de distancia. Está rotísimo, tío. Pextra suba el 30. Vale, muy bien. Está muy bien que subas el 30. Allí está habiendo una lucha intensa. Vale, parece que ha ganado el nuestro. Está habiendo otra lucha intensa, eh. ¿Qué es esa lucha? ¿Puedo ver esa lucha de alguna forma? Está Nido King. Y está Magma luchando contra ese Macargo. Golpe crítico. Vale, ha caído Macargo. Y podemos avanzar al piso menos 19. Uf. Está duro el tema, eh. Está duro, sin duda, el tema. ¿Hemos perdido a alguien? No, no. Vale, margen de dar. Pero ya lo sabíamos. Polución. Toma, llévate esta, anda. Venga, tres golpes, venga. No hacía falta, pero venga, si los quieres dar, pues alos. Claro, yo estoy contento. Vale. Hola, esto es un Raichord, ¿verdad? Sí, es un Raichord. Pues... Grabele, he echado una manita, anda. Y no usos más ni tú, que no queremos suicidios. Grupales. Vale. Vámonos... Malusa práctica. Ahora mismo eso me interesa poco, eh. Ahora mismo me interesa llegar al menos 20. No sé si... No, al menos 20 no es nada. Me suena 23, eh. Me suena que son 23. Me quiere sonar que son 23. Espero que sean 23. O menos. Más no. ¿Hemos recuperado la tripa de Axon? ¿Cuándo ha sido eso? Se lo tengo ni idea de cuándo ha sido eso. Ah, cuándo ha muerto. Claro. Ha sido cuándo ha muerto. ¿Cuándo va a ser? Vale, tenemos aquí las escaleras al piso menos 22, por favor. Piso menos 22. Por favor, dime que es el último. O el penúltimo. Vale, ojito ahí. Ojito ahí que se está liando. Vale. ¿Eso era un cofre? Sí, eso era un cofre que no hemos cogido. Eso era un cofre que no hemos cogido, porque estamos a tope. Joder, tengo manzanotas, tío. Esto es nuevo, eh. Esto no lo tenía antes. Vamos a usar un metro máximo. Y vamos a ir por aquí. Se me ha antojado ir por aquí. Vamos a coger este cofre. Y total, al final lo que el juego hace es ir... Viendo las salas aleatoriamente, ¿no? Yo creo que no sigue ningún patrón. Porque hay veces que pasar por las mismas salas. Así que... Vamos a jugar nosotros manualmente. Venga. Hola Grimer. Hola Grimer. Madre mía la que me metes Grimer. Madre mía la que me metes. Mira, las escaleras aquí. No puedo donde juego de fiar. Esto no va a acabar nunca, vi. Por favor, tío. Quiero llegar al final. Un golem. No, no, no. Pero, ¿qué haces acercándote al golem? Hijo de mi vida. Vamos a evitar al golem, ¿no? ¿Qué es esto de aquí delante? Un Onix. ¿Me está dando desayunidad de Onix? ¿Se puede saber cómo me está dando desayunidad? Pero a ver... ¿A cuánto estoy? ¿Estoy a un bloque de distancia o dos? Es que no sé si estoy a un bloque o dos. Vale, no puedo avanzar. Vale, pues estoy en... Estoy en la distancia. Vale, vamos a usar una rama de separación. Y ya no hay Onix. Ya no hay Onix. Lo han mandado a otra sala y encima han petrificado. Llamada a esfera. No, no me interesa eso ahora mismo. Fortaleza. Hay un golem ahí. Paso de golem. Pero paso muchísimo de golem. Vale. Y por fin... Llegamos al descanso. Bien. Dark vuelve. Pues de momento está ahí. No sé si vuelve. ¿Podemos tocar algo? Información del equipo. Da la sensación de que Dark puede seguir vivo. Por mí perfecto. Vale. Vamos a hacer aquí... Vaciado de inventario y llenado de otras cosas. Con 3-E3 vamos a ir de sobra. Elixir máximo con 1 vamos a ir de sobra. Vaya Melok con 1 vamos a ir de sobra. Semillas comunes. Pues nada que no para absolutamente nada. Carburante no se me ha ido de nicotanía. Afecta las condiciones metrologías de piso que pasa al estado fija clima. Lo que significa que se mantiene despejado. Usa algo cuando las condiciones sean adversas. Creo que Grootos va a meter la sequía. Así que quizás es interesante tener eso. Fuga esfera... Pues... Me voy a dejarla encima, aunque tampoco la voy a usar. Revivo de esfera multi con 1 yo creo que vamos bien. Del día de esfera con 1 vamos bien. Eso por esfera, no la esfera. Esto qué es. Y pide que las habilidades de los Pokémon enemigos del piso surta en efecto. Eso creo que no va a servir de absolutamente nada. Porque no me va a dar tiempo, básicamente. No va a servir de nada porque es que Grootos meterá la sequía de la central. La gafada de rayos X no me sirve de absolutamente nada tampoco, así que lo vamos a guardar. Y vamos a retirar. Pues vamos a retirar, vamos a retirar. Vamos a retirar, vamos a retirar manzana. Vamos a retirar valla aranja. Vamos a retirar semillita a revivir. Tres. En principio he retirado tres de cada una, ¿no? Si no me equivoco. Tenemos tres manzanas, tres vallas aranja y tres semillas a revivir. Vale, pues diría que estamos listos. ¿Dark está vivo? Pues lo vamos a ver ahora mismo. ¿Dark está vivo? Pues bien. Bien hasta que aparece un Golem, que me pete el Golem en la paliza de subida. Puff, eso. Ese dúo Magmar, Magmar Spectre atacando desde atrás, creo que nos va a venir bastante bien. Vamos a hacer ataque rápido. Spectre, ¿no te animas? No, no era necesario. Grimmer, ¿se quiero unir? Pues va a ser que no, lo siento mucho, pero no tengo sitio. Además ya tenemos a Grimmer. He encontrado Pokés. Si, esos Pokés estaría bien cogerlos, ¿no? Eh, desde aquí... ¿Estoy en el ángulo de golpear? Sí. Vale. Persecución. Hostias, mucho aguantado Onix, ¿no? A ver, vamos a ir para atrás, porque no sé quién está luchando ahí, pero va a morir. Kofin, vas a morir. Y Kofin murió. Y Kofin murió por inútil. Y Kofin murió por inútil. Mátalo, por favor. He cogido 3 semillas de revivir. Acabo de perder 2 con un Kofin que es inútil. Es inútil, total. Es inútil, total. Vaya, vaya. No, sí, venga, encima ahora la trampa, tío. Ahora encima la trampita. El movimiento ha fallado, pensado que se va más cerca. Eh, hola, ¿qué tal? Muere. Muere, que me has hecho perder 2 semillas de revivir, tío, con Kofin de mierda. ¿Podría haberlo dejado morir al Kofin? Pues claro, podría haberlo dejado morir. Pero no, y vamos a... Vamos a llevarlo con nosotros, tío. Vamos a llevarlo con nosotros al Kofin. Me voy a echar para atrás, ¿eh? Me voy a echar para atrás porque tengo 34 PS y no me apetece gastarme así bien a subir. Y es un golem, ¿sabes? El golem mete. Igual si lo hubiese vencido yo hubiese conseguido que se uniese. Pues quizá. Quizá, pero no es el momento ahora mismo de eso. Ahora mismo es el momento de llegar a Grogu. Sima Magma. ¿Cuántos pisos tiene la Sima Magma? Pues, o 3 o 5, no... Quizá 7. Espero que no sean 7. Si son 7, llegaríamos hasta el piso 30. ¿Encaja un piso 30? Podría ser. Antiaéreo. ¿Por qué me pongo yo delante con el Spectre? ¿Estando unido aquí? Pues no lo sé. ¿Pero dónde es el juego? ¿Qué sé qué ha hecho? Ah, pero que no muere. Pero te quieres morir. Cuenta, cuenta. ¿Onyx? Sí, sí, sí. Hasta no voy a gajar por si acaso. Ah, el que viene ahora es Stilix. Ya. El que viene ahora es Stilix. Ataca desde lejos y mátalo. Ya, vale. Madre mía, qué tensión. Qué tensión esta Sima Magma. Vale, hemos llegado. Dime, por favor, que hemos llegado. Me pregunto dónde estaremos. Llevamos recorrido un buen trecho ya. Ah, un terremoto. Uf, parece que remite. Ah, espectre, allí. Eh, ¿estáis bien? Uf, ¿qué ha sucedido? Groudon acabó con nosotros. Que Groudon os ha... Ah, nos ha bastado. Pero, ¿qué ha pasado con el Alcazón? ¿Dónde está? Alcazón está luchando contra Groudon. Quería ayudarlo, pero me fallan las fuerzas. Espectre, tenemos que darnos prisa. Tened cuidado. En cuanto lo recuperemos, os alcanzaremos. Es Alcazón. ¿Mata a Dubin? Ah, estáis aquí. Atrás. Este enemigo no es apto por principiantes. Ahí viene. ¿Qué viene? ¿Dónde? ¿A la Alcazón? ¿Y a la Alcazón? ¿Dónde está? Es nuestro turno. Vendré con a mi derrota. ¡Ojito! ¡Ojo! ¡A la salida de Groudon desde la tierra! ¡A probar el Espectre! Bueno, a intentarlo, ¿no? A intentarlo. ¡Ojo! Porque viene Groudon, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! Vale. Día soleado. Esto lo tenía en mente. El suelo tiembla con fuerza. ¿Cómo que tiembla con fuerza? ¡Ojo! Se ha producido un fenómeno extraordinario. Está brotando magma del suelo del territorio y lo seguimos que provocan a cambiar de lugar. Además, todos los Pokémon, a excepción de los de tiempo fuego, sufrirán el estado de quemadura. ¡Uh! Vale. Entiendo que en las casillas estas verdes es donde va a ocurrir eso, ¿no? Vale, 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 vale. A mí me han mandado un poco a tomar por culo. Eso lo tenemos ahora mismo claro. Lo suyo. Vamos a usar una de Tinesfera. O una Soporesfera. ¿Puedo dormir a Groudon? Vale, puedo dormir a Groudon. Vale. Habiendo dormido a Groudon... Vale, somos bastantes atacantes. Empiezo a botar magma del suelo. Vale. Mientras no caigamos en el magma... No vamos a tener problemas. Yo me tengo que acercar con Spectre. Ahora mismo no me queda otra. Me ha estado el Coffin. Vale, el Coffin ese... Entiendo que ahora el juego nos va a pedir... Desde aquí... Estoy a más de cuatro casillas. No hay... No me das opción de darle una vallaranja al Coffin, ¿no? A ver... Eh... Comer... Coffin... Sí, 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 se lo voy a dar. Se lo voy a dar que no quiero comer el Coffin. Vale, ataque rápido. Sigue atacando con la pirotecnia desde lejos. La pirotecnia viene bien porque estamos con el día soleador. Vale, vuelve a caer magma. En principio... Nadie ha tenido problemas. Rugido... Vale, ha tirado atrás a Gravel y a Dark. Y los ha quemado. Han caído en el juego. Vale, 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 vale. Vale, estamos atacando bien, ¿eh? Estamos atacando realmente bien. Eh... Estos son cuatro. Son cuatro casillas. Uno, dos, tres... Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que desde aquí llego. Vale, sí, 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 sí. Alguien del equipo sufre quemaduras. Sí, vamos a darle una... No vayas a hacer. Hostia, a ver, a ver, a ver. Le he dado una vayas a hacer, pero sigue metido en el magma. Hostia, si es a humarela. Vamos a usar una semillita a revivir, ¿eh? Sí. Vamos a evitar que mueran, tío. Porque además están ahí reventando a Glauble. Vale, Dark se ha vuelto a quemar porque es gilipollas. Es que no hay más explicación que esa. Y le vamos a dar otra vayaranja al Kofi. Vale. Eh, Shansu, ¿qué hace? No sé, pero ha hecho rugido y ha chocado conmigo. Vale. Lo tenemos. ¿Qué pasó con Glauble, crack? Y yo solo lo he atacado una vez con Spectre. Pero lo vemos tantos. Mira, es Alcazán. Y también Charizard y Tirannitar. ¿Lo habéis conseguido? ¿Lo habéis derrotado, Grobo? ¿Os encontráis bien? Sí. Pero dejémonos de esta estrada. Debemos irnos de inmediato. Y, Grobo, ¿estará bien? No hay de qué preocuparse. Pronto volverá en sí. Pero yo he controlado al montar en cólera tras ser despertado de su letargo. Pero esto debería calmarlo. ¿Otro seismo? Se lo hagamos rápido. Hombre, ahora no es Grobo el que está provocando seismo, evidentemente. Una vez que ha calmarado a Grobo, el equipo de Spectre abandona la curva. Y volvió al plazo Pokémon junto a la cazada de mi compañía. O sea, pero nos tendrán que recibir ahí por todo lo alto, ¿no? Ha costado, ¿eh? Ha costado. Hemos gastado bastante semilla revivir, ¿eh? Diría que hemos gastado 6, puede ser. 6, 7, 8. Yo llevaba 3. Después he cogido otras 3. He gastado mínimo 6. Más las que he conseguido en el territorio. Que diría que han sido 2 más, por lo menos. Bueno, he venido que se une. Sí, evidentemente sí. Se unen todos, vaya. Se unen Nidoking, se unen Sansryu. Son todos nuevos. Así que, sí. Se unen todos. Madre mía, rechazar a uno de estos después de 25 pisos. Supongo que serían bastantes poques, ¿eh? Serían bastantes poques que conseguir. Pero bueno, todos han apoyado. Todos han estado ahí finos. Y hay que agradecérselo haciendo que se une al equipo. Y Sansryu al final parece que no, ¿eh? Se ha acercado, se ha quemado y tal. Pero bueno, ha forzado que Grobo hiciese el rugido. Y no me hiciese un ataque más fuerte que hubiese podido matar al propio Sansryu. O a cualquier otro, ¿no? Vale. Entonces. ¿Obería no ha vuelto el equipo de Espectre? Mirad, ahí vienen. Es verdad, fíjate. Vamos. Ojo, 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 ojo. Y esa valería evocará ahora un equipo de rescate de primera categoría. Dark Espectre, podéis ir con la cabeza bien alta. Es genial, Espectre. Todo nuestro esfuerzo ha dado su fruto. Ah, miradlo. Tan pronto se enfrenta a Grobo como se nos pone a llorar. Ojo. Es el que es Satu. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Por un segundo me ha parecido oír algo. ¿Me habría imaginado? No, yo también lo he oído. ¿Y yo? Pero ya todavía lo he oído, fíjate. ¿Es alguien hablando? No estoy seguro. Esa voz... ¿La he oído antes? Me parece a... Sí, eso es. Es Satu. ¿Satu? Ah, por supuesto, telepatía. Satu está usando su poder telepático para contactar con nosotros. A todos los Pokémon. Llamando a todos los Pokémon. Es terrible. Una verdadera calamidad. Un meteorito... Se precipita sin remisión desde la bóveda celeste. Es un astu de enorme tamaño. Gigantesco. Viene directo hacia nosotros. El impacto es inevitable. Todo lo desastres naturales que venimos padeciendo. La perturbación del delicado equilibrio de este mundo. Todo ello ha sido provocado por la aproximación de ese meteorito. A menos que ocurra algo, impactará contra nuestro mundo. Y cuanto menos... Joder, espérate. Y cuanto hemos sufrido, no será nada comparado con lo que acontecerá. Es preciso actuar. Me he rayado, tío. Escuchamos, Satu. Responde ahora nuestra pregunta. ¿Hay algo que esté en nuestra mano para impedirlo? Sí, lo hay. Solo existe un método para evitar la que tombe. Debéis acudir a Rayquaza. ¿Rayquaza? ¿Y ese quién es? Un poco el legendario que muere en la lejana estratosfera. Es preciso pedirle a Rayquaza que destruya a su meteorito desde el cielo. Sin embargo, su hogar es tan remoto que nadie lo ha visto jamás. ¿Y cómo haremos para llegar hasta él? Rayquaza y yo podemos combinar nuestro hotel de transporte y aumentar su potencia. Eso nos permitirá enviar Pokémon al cielo. Sin embargo, ¿sabéis que habréis que alcanzar control más allá de las nubes? Nadie, ni siquiera yo, puede prever que suerte correrán los enviados a las alturas. Nos ofrecemos. No hace falta que vaya nadie más. Contad con mi apoyo. Moral. Creo que no era de razón. ¿Pero seguro que no queréis recapacitar? ¿Quién sabe lo que se aguarda más allá de las nubes? Peligros. Eso seguro. Pero no importa. Yo solo quiero que todos los Pokémon podamos vivir en paz. Dark, Spectre. ¿Me habéis? Soy Sato. La Kazan y yo no tiramos el modo de amplificar nuestro hotel de transporte. Partiréis mañana. Hasta entonces sabéis descansar. Os haré un último consejo. La aventura será peligrosa. Pero debéis superaros. Claro, no te preocupes. ¿Verdad, Spectre? No nos pasará nada. Bueno. Eso es lo que tú dices. Vale. Pues con esto. Hemos terminado. Hemos rescatado al equipo de la Kazan. Hemos vencido a Groudon. Y lo siguiente es ir a por Rayquaza. Bueno, no a decir a Rayquaza. Sino a pedirle a Rayquaza que destruya el meteorito para que no se destruya el mundo. Pero bueno. Veremos qué ocurre. Eso lo veremos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado este. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos. La próxima, cracks. Adiós. Adiós.